¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Yo me llamo Marta, por si no me conocían, y estoy muy contenta de tenerlos aquí. Si vieron mi video anterior, saben que usé esta... ¡Nope! Usé esta paleta, que es nueva, de LA Girl. Se llama Festy Bestie. Y si quieren ver el tutorial, se los voy a dejar en la caja de descripción abajo. Pero por el video de hoy voy a estar usando esta otra paleta de LA Girl Nudie Cutie. Es la primera vez que lo usé. Y pues van a ver cómo hice estas sombras de aquí. Se los explico paso a paso. Y se me hace algo perfecto para una ocasión especial, quinceañeras, para una novia, la madrina, para un bautizo, algo así. Se me hace bellísimo y no es tan difícil para recrear. Y claro, comparto unos trucos y consejos por si tienen párpados caídos o los ojos encapotados, para que les salga bonito. Y ayuda para que sus ojos se vean grandes y resalten las sombras. Así que si buscan algo así, espero y si les ayudo este tutorial y ojalá les guste el maquillaje. Antes de empezar, si eres nuevo a mi canal, por favor, suscríbete para ser parte de esta familia y prende la campanita para que no te pierdas mis videos. Déjenme un like y coronitas en los comentarios si les gusta este maquillaje. Y ahora sí, hay que empezar. Voy a empezar con el primer para las sombras. Voy a estar usando el corrector de E.L.F. Cosmetics Camo Concealer. Y lo estoy difuminando con la esponjita de Beauty Blender. Difuminenlo hasta que quede el tono parejo en el párpado. Y si no se limpian las cejas de abajo, nomás difuminen el corrector lo más cerquita que puedan a sus cejas. Asegúrense de difuminarlo muy bien antes de seguir al siguiente paso. Es el primer paso importante para que las sombras también se puedan aplicar y difuminar bien. No voy a sellar el corrector. Voy a ir directamente con las sombras. Hoy voy a estar usando esta paleta de sombras de L.A. Girl Nudie Cutie. Voy a agarrar esta sombra de aquí usando la brochita de Profusion número ES6. Y esto lo voy a aplicar arriba de la cuenca en la parte interior hasta la parte del centro. Hasta que llegue en el centro que es arriba de la cuenca. Ahí voy a parar. Asegúrense que esté visible cuando miren hacia adelante. Muy importante si tienen los párpados caídos o los ojos encapotados. Voy a agregar varias capas. Y como no es un tono oscuro, es un tono bellísimo, no va a ser difícil para difuminar. Nomás asegúrense de aplicarlo en toquecitos porque el corrector todavía está cremosito. Así que aplíquenlo en toquecitos y difumínenlo levemente más arriba de la cuenca usando una mano ligera. Luego voy a agarrar esta sombra café usando una brocha pequeña. Esta brochita viene en una paleta de rímel. Y esto lo voy a aplicar también en toquecitos en el otro lado de la cuenca, en la parte exterior. Y cuando llegue en el centro, cuando lo conecto con la otra sombra, lo voy a difuminar levemente. Asegúrense de no tener mucho el producto en la brochita cuando difuminen estas dos sombras. Porque no quieren que se mezcle mucho, pero sí quieren que se vea difuminado. No quieren que se vea donde para los tonos de las sombras. Así que nomás levemente difumínenlo. Y también la parte exterior. No voy a extender esta sombra hacia la cola de la ceja. O sea, quiero que la parte exterior quede redondo. Así que nomás lo voy a seguir difuminando así en movimientos circulares. Ahora, quiero difuminar la orilla de la sombra mejor, pero no quiero que se mueva más arriba. Quiero que quede como en el otro lado así suavecito y mejor difuminado. Así que voy a agarrar mi polvo compacto de Maybelline y una brochita de Profusion. Y levemente, primero me voy a sellar el resto del corrector y luego voy a empezar a difuminar la orilla. Y la sombra se va a empezar a ver más suavecito y así se va a difuminar, pero ahí en ese mismo lugar. Y me voy a aplicar esa misma sombra en la parte de abajo, desde la parte interior hasta la parte exterior. Y ahí en la parte exterior lo voy a conectar con la sombra de arriba así para no dejar un espacio ahí. Y como dije, quiero que quede redondo, así que no lo voy a extender hacia la cola de la ceja. Y es muy importante aquí usar una brocha pequeña para no empezar con mucho del producto. Y como es un tono oscuro, no quieren aplicar demasiado ahí en la parte de abajo, porque a veces se puede ver raro. Así que empiecen con una brocha pequeña. Ahora voy a agarrar otra vez el corrector de Elf Cosmetics con esta brocha plana de Anastasia número A4. Que pueden ver que la orilla de la brocha es muy plana y eso ayuda para hacer la orilla que salga bonito. Voy a empezar a hacer la cuenca cortada desde la parte interior hasta la parte exterior. Ayuda si estiran el párpado para que la orilla quede bonito. Y no más, no tener demasiado el producto en la brochita cuando están haciendo la orilla. Y aquí también lo importante, si tienen párpados caídos o los ojos encapotados, que la orilla tiene que quedar más arriba de su cuenca. Tiene que estar visible cuando miran hacia adelante. Esta parte va a ayudar para que sus ojos se vean grandes y las sombras resalten sin que la orilla, sin que la cuenca cortada, pues, se esconda abajo de su párpado caído. Así que asegúrense de hacerlo más arriba de la cuenca. La parte exterior tiene que quedar muy bien difuminado para que las sombras también se puedan difuminar bien. Así que yo, a mí me gusta usar la misma brochita sin tener mucho del producto. Nomás levemente lo empiezo a difuminar en toquecitos. Y quiero que lo difuminado quede en la parte exterior del ojo. No quiero que pase más, este, acerca de la cola de la ceja. Nomás ahí en la parte exterior del párpado tiene que quedar bien difuminado. Rapidito voy a agarrar esta sombra de brillo con una brocha pequeña. Y voy a hacer como el delineado de brillito en la pura orilla de la cuenca cortada. Y digo rapidito porque no quieren esperar mucho porque luego se va a secar todo el corrector. Y tienen que hacer este paso y el siguiente paso antes de que se seque el corrector. Así que nomás, rapidito, cualquier coltono rosita. Puede ser también iluminador con una brocha pequeña. Nomás aplíquenlo ahí en la pura orilla. Y luego de la misma paleta voy a agarrar esta sombra de aquí que es un tono muy clarito con un poco de brillo. Y voy a usar eso para sellar el resto del corrector en toquecitos. Pueden usar también si quieren polvo translúcido, nomás polvo compacto. Porque yo nomás quería el tono así muy clarito. Más o menos como el tono de mi piel. Así muy bajito. Y pues como esta paleta tiene ese tono se me hizo perfecto. Luego acá en este lado pueden ver que agrego un poco más de la sombra café. Voy a empezar haciendo más o menos como un delineado. Arribita de la raíz de mis pestañas. Empezando en la parte exterior. Con la misma brocha pequeña de rímel. Así como si fuera un delineado. Nomás no lo apliquen en la parte interior. Porque, bueno, si tienen los párpados caídos o los ojos encapotados. Porque no quieren cubrir mucho de su párpado. Así que por eso yo lo voy a parar en la parte del centro. Pero sí quiero que quede bien difuminado. Y es depende de qué tan grueso lo quieren. Yo lo voy a hacer un poco grueso. Pero obvio no va a ser un delineado. Porque no lo voy a extender para nada. Pero así más o menos pues es como si fuera un delineado. Ahora voy a agarrar este delineador de líquido de Maybelline Lines Stiletto. Hace años que no uso este delineador. Y lo vi el otro día en la Target. Y lo tenía que comprar. Porque me acuerdo que me gustaba mucho. La punta es muy fina y fácil para usar para principiantes. Y pues nomás voy a hacer un delineado finito de la parte interior. Pero como dije no lo voy a hacer grueso. Pero así algo finito en la parte interior. Y hacia la parte exterior solo un poquito más grueso. Pero no lo voy a extender. No la voy a poner colita al delineado. Nomás quiero así algo sencillo. Arriba de la raíz de las pestañas. Y este paso no hace mucho la diferencia. Así que lo pueden brincar si quieren. Ahora me voy a aplicar esas pestañas de Dodo Lashes. Estilo de 360. Unas pestañas sencillas que no cubre mucho el párpado. Y la bandita es bien flexible y finita. Así que es fácil para aplicar. Pero si quieren no se tienen que aplicar pestañas postizas. Para que el maquillaje se vea completo. Si no tienen tiempo. O nomás no les gusta aplicar pestañas postizas. Nomás aplíquense un poco de rímel. Y se van a ver bellas. Y el maquillaje un poco más sencillo. Pero todavía bonito. Y el último paso va a ser de aplicar rímel. En las pestañas de abajo. No quiero que se vean tan dramáticas. Así que no voy a aplicar demasiado. Y estoy usando el rímel de Maybelline Lash Stiletto. Y ese ya fue el último paso para completar este maquillaje. Espero y si les haya gustado. Quiero que me digan en los comentarios que le dan del 1 al 10. Y no se les olvide dejar su like y coronas en los comentarios. Si les gusta este maquillaje. Y para el labial me apliqué este delineador de lápiz de Anastasia. En el tono Peach Amber. Y este labial encima del delineador. De un tono un poco más clarito que el delineador. Y ese es en el tono Warm Peach. He estado usando estos labiales de Anastasia últimamente. Porque son cremositos. Pero si otro que recomiendo. Que recomiendo si quieren algo un poco más dramático. Uno café quedaría muy bonito. O cualquier tono rosita. Puede ser un poco más fuerte. Así que algo que llame la atención. Pero sí, espero y si les haya gustado el maquillaje. Y ahora antes de irme les voy a mandar saludos. El primer saludo va para... Ese no sé si lo voy a decir bien. Ameyalsin. Perdóname si no lo dije bien. Y Janet Morrison y sus sobrinas. Isel y Suri. Muchísimas gracias a todos ustedes por dejar sus lindos comentarios. Por suscribirse a mi canal. Y por todo su apoyo. Los quiero con todo mi corazón. Si tú quieres un saludo en el próximo video. Lo único que tienes que hacer es suscribirte a mi canal. Prender la campanita. Y decirme en los comentarios si quieres saludos. Y si eres nueva dime en los comentarios. Y te mando saludos en el próximo video. No en el próximo video. O sea nomás mando saludos una vez a la semana. Así que si quieren saludos díganme en los comentarios. Y pues muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero con todo mi corazón. Y los veo en el próximo video. Bye.